Cuando llegué a mi gusano, llegué a mi gusano, a mi gusano pasó palomita En la patina, en la patina, en la patina, en la patina Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano En mí, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Cómo se mata el gusano El gusano se mata así Así, 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 así Muere gusano 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 vamos a bailar cómo se mata el gusano y cómo se mata el gusano el gusano se mata sí, se mata sí, se mata sí, se mata sí, 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 sí el gusano no hay un gusano no hay un gusano no hay un gusano no hay un gusano que así me voy adiós no hay un gusano Gracias.